Hemos recuperado más de 500 escuelas, todavía tenemos alrededor de 200 escuelas por recuperar. Hemos logrado en cada una de esas estampillas que ustedes ven allí, hay algún programa social de nuestro Estado. Programas para todos. Hemos logrado que todos nuestros estudiantes tengan su moral escolar. Este año, con el favor de Dios, como lo decía en mis palabras iniciales, arrancará la primera dotación de uniformes escolares a los niños más pobres de nuestro Estado. Para que tengan sus zapatos, sus medias, su pantalón, sus interiores, sus camisas. Para que su madre no tenga que parir cada vez que inicia el año escolar. De tener que ver si compra el uniforme o compra el alimento para su familia. Y nosotros vamos a continuar fortaleciendo la educación. Le hemos demostrado a la fuerza más importante de nuestro Estado, que son nuestros docentes, que no vinimos a Miranda a construir un partido político. Vinimos a este Estado a construir una Miranda para todos por igual. En salud, con mucho orgullo lo decimos, en salud prácticamente quedamos sin la ropa. En la calle, 19 hospitales, 250 ambulatorios. Algunos de ellos incluso hasta tomados por la fuerza, utilizando nuestra Fuerza Armada Nacional. Ese es el país que hay que dejar atrás. No pudimos tener los hospitales para ponerlos a funcionar. No pudimos tener los ambulatorios para recuperarlos y ponerlos a funcionar. Pero hoy tenemos más de 60 casas de la salud que han atendido a más de 1.300.000 personas en nuestro Estado. Y la salud va a continuar creciendo. Una salud de calidad. Una salud para todos por igual. Una salud que la pueda utilizar desde el que tiene el seguro y entra a un ambulatorio y sienta orgullo del servicio al cual está acudiendo, como el que no tenga ninguna posibilidad, ninguna ayuda y requiera completamente del Estado. El área de la vivienda nos ha puesto frente a nosotros la Venezuela que sí podemos construir. Hemos tenido en acto, en actividades con el tema de la vivienda, cientos de personas que piensan distinto a nosotros. Cientos de personas que han recibido un beneficio y han construido su casa, una casa digna, una vivienda digna, pensando distinto a nosotros. Esa es la transición de la cual yo hablo. La que sí es posible. La que Miranda está demostrando que es posible. Más de 75.000 personas en nuestro Estado, como lo decía antes, se han visto beneficiadas con una mejora en una de las cosas más preciadas que tenemos los seres humanos, que aspiramos tener los seres humanos, como es una vivienda. Ese programa se va a continuar fortaleciendo. Ese programa le va a demostrar a todos que cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. Y que cuando hay el interés y el compromiso y una comunidad unida, una comunidad unida logra su objetivo. Ahí están nuestras mujeres y nuestros hombres, la policía de nuestro Estado, todos los días dando lo mejor de sí para tratar de llevarle tranquilidad y paz a todo nuestro pueblo mirandino. Lo que pasa es que para nosotros el tema de la seguridad no se resume en cuántos aviones de guerra, ni en cuántos tanques de guerra, ni en cuántos fusiles, ni en cuántas armas. Para nosotros el tema de la seguridad se resume en cuántas escuelas dignas tenemos, cuántas viviendas dignas, cuánto funciona la salud y cuánto resolvemos cada uno de los problemas que tiene nuestro pueblo para poder vivir en paz y tranquilidad. Finalmente, finalmente, yo quiero decirles a todos los que aquí están, a todos los que hoy piensan cómo va a ser el futuro. El único que sabe cómo va a ser el futuro es Dios. Y hay un solo Dios, que es el que está en el reino de los cielos. Aquí en la tierra no hay más dioses. Aquí en Venezuela no hay un Dios. Aquí hay un solo Dios. El gobernador de Miranda reconoce que hay un solo Dios que está en el reino de los cielos. Y a Dios todos los días le tenemos que pedir mucha sabiduría. Lo que sí les puedo decir hoy a quienes piensan, ¿cuáles serán los siguientes pasos? ¿Cuál será el siguiente camino? Hay uno solo, que es seguir construyendo un Estado para todos por igual. Con el compromiso que demostramos cuando teníamos prácticamente el agua al cuello. Cuando salimos a darle respuesta sin recursos a una emergencia para demostrarle a nuestro pueblo el tamaño de nuestro compromiso. A todas nuestras directoras, directores, a todos nuestros funcionarios del Cuerpo Bombero, a todos los funcionarios de nuestra policía, de nuestro Cuerpo de Protección Civil, a nuestros guardianes de la playa, siempre les he dicho, el compromiso de todos los que aquí estamos es con tres millones de personas que para ellos servimos todos los días. Yo voy a estar acá y estaré acá mientras el pueblo de Miranda así lo decida. y como algunos algunos nos gusta la poesía eso no lo sabían ustedes yo a veces leo por ahí porque cuando uno se va poniendo viejo escúcheme cuando uno se va poniendo viejo uno termina enamorando a las mujeres es con las palabras porque ya el físico va mostrando los daños y fíjense una frase que me mandó en estos días una persona a la que yo estimo mucho y es una frase de Mario Benedetti que decía lo siguiente no se rindan siempre estarán a tiempo de alcanzar y comenzar algo nuevo entierren sus miedos y retomen el vuelo no se rindan que la vida es eso continúen el viaje persigan sus sueños destraben el tiempo corran los escombros y destapen el cielo porque no hay heridas que no cure el tiempo mientras haya fuego en sus almas mientras haya vida en sus sueños porque cada día es un comienzo nuevo porque esta es la hora y el mejor momento que Dios nos dé la sabiduría el esfuerzo la energía y el compromiso para seguir gobernando este estado con dignidad con transparencia viéndonos todos siempre a la cara y demostrando que aquí estamos para servir no para ser servido que Dios bendiga a nuestro estado que Dios bendiga a nuestro pueblo que Dios bendiga a todos los que hoy ponen lo mejor de sí por nuestro estado y como lo decía nuestro video que viva Miranda que viva Venezuela el niño que quiere como el joven que sueña como el hombre que trabaja como la mujer que da vida se siente la fuerza del cambio en marcha Caprile Radonsky gobernador de Miranda la fuerza del cambio eres tú tú eres la fuerza la fuerza del cambio eres tú tú eres la fuerza Caprile Radonsky gobernador de Miranda Caprile Radonsky gobernador de Miranda Caprile Radonsky gobernador de Miranda gobernador de Miranda la fuerza del cambio eres tú tú eres la fuerza la fuerza del cambio eres tú tú eres la fuerza Miranda avanza con fuerza y su gente es la que manda por eso Caprile Radonsky gobernador de Miranda como el niño que quiere como el joven que sueña como el hombre que trabaja como la mujer que da vida ya ¿te la fuerza del cambio? esto sí driftó me 印